Estoy muy contento por estar en esa lista. Creo que es el sueño de toda una carrera deportiva, por lo cual he trabajado muchísimo desde muy pequeñito y nada, muy orgulloso y contento. Es verdad que he hecho una gran temporada, las últimas convocatorias en las que he estado presente también he estado a un nivel muy bueno, más o menos, pues bueno, podía intuir que tenía buenas posibilidades de estar en esa lista, pero obviamente también estaba ahí con la prensión del momento, viendo las ruedas de prensa del seleccionador y nada, simplemente pues alegría y poco más. Tengo mensajes de felicitación por parte de todo el mundo, amigos, familiares, compañeros, entrenadores, así que bueno, simplemente darles las gracias también a todos, aquellos que hayan formado parte de mi carrera de manera más directa y de la manera más indirecta también. El trabajo individual siempre sale más reforzado cuando el resultado colectivo acompaña también y bueno, así ha sido este año, hemos hecho todos una grandísima temporada, una clasificación para la Champions muy merecida y bueno, ojalá el año que viene podamos seguir disfrutando de lo que hemos vivido este año, seamos capaces de repetir lo mismo, sabemos que va a ser muy difícil, pero bueno, hay que intentarlo.